Bueno, mi nombre es Silvina Clerici, nosotros estamos acá con mulatas, artesanías. Lo que hacemos son todas figuras en ciña, que es un material, más que nada, es un más porcentaje en cemento blanco, con mezcla de yeso, y están todas terminadas, laqueadas, vitrificadas. Todo eso es lo que hacemos, y tenemos algunas cosas de aromatización. Está lindo, está bueno, está bueno que tengamos como una posibilidad para poder traer lo nuestro, y quiera que no, es como que es una entradita los fines de semana que nos viene bastante bien, bastante bien, aparte somos varios que somos muy emprendedores, muy emprendedores, como es el San Rafaelino en sí, es muy emprendedor, así que está bueno, está buena la posibilidad. Gracias. ¡Para ellas! ¡Zurellas! ¡Para ellas! ¡Zurellas! 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 Gracias por ver el video.